queridos hermanos alrededor del mundo desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe les saludamos en el amor infinito de cristo donde hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través del maravilloso milagro de la oración hoy hermanos queridos vamos a invocar al espíritu santo hagámoslo cada nuevo día cada nuevo comenzar en cada una de nuestras actividades diarias ha prometido jesús que nos acompañará a lo largo de nuestra vida hasta que regrese nuestro salvador para darnos fuerzas para vencer el miedo y la tentación para guiar nuestros pasos por caminos de luz de amor de verdad y de vida invoquemos hermanos juntos al espíritu santo amor del padre y del hijo oremos ven espíritu santo por intercesión de la reina de pentecostés y sana mi mente de la superficialidad de la ignorancia del olvido de la dureza de nuestros corazones del prejuicio del error cotidiano de la hipocresía y de la maldad y concibe en mi espíritu de amor la sabiduría el amor de jesucristo su verdad y su justicia sana en mi espíritu santo mi afectividad de la indiferencia de la desconfianza de las malas inclinaciones líbrame de las pasiones y los vicios líbrame de los sentimentalismos y apegos enfermizos y concibe en mí los buenos gustos aquellos gustos que son agradables a jesús lléname de sentimientos e inclinaciones de la vida diaria que nuestro señor jesucristo recibe con agrado espíritu santo amor del padre y del hijo sana mi voluntad de la flaqueza de la superficialidad de la inconstancia de la pereza de la resistencia a rendirme a los pies de jesús sana mi voluntad de las actitudes negativas y concibe en mí a jesucristo camino espíritu santo eleva mi mente con el don de la inteligencia mi saber con el don de la sabiduría el conocimiento con el don de la ciencia la prudencia con el don de consejo la justicia con el don de la piedad la fuerza espiritual con el don de la fortaleza y la templanza con el temor de dios espíritu santo guía mis palabras e inspírame lo que debo decir en todo momento guía mis actos a espíritu de amor y dime cómo debo hacerlo espíritu santo inspírame siempre lo que debo decir y cómo debo decirlo lo que debo hacer y cómo debo hacerlo inspírame lo que debo callar inspírame las buenas obras de amor y de caridad inspírame el amor a dios cada instante de mis días mientras dure mi vida y condúceme espíritu de amor por senderos de luz de amor de verdad por senderos de justicia para que de tu mano espíritu de amor amor del padre y del hijo me guíes por ese camino de esperanza y de vida eterna y después de esta vida guía mis pasos de mi alma a la gloria eterna prometida por nuestro señor jesucristo amén el o de a 0 o 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 Gracias.